Muy bien, el Scofy tiene un año y es un alumno bastante aventajado en todo lo que es adiestramiento, pero tiene problemitas de conductas, como por ejemplo, muerde las cosas y las rompe. Así que ahora estamos desensibilizando este tipo de conducta respecto de la ropa. Ya soy una franja. Muy bien, no, Scofy, muy bien, estamos presentando el objeto de muy bien, de su deseo, y si él lo evita, lo ignora, lo reforzamos inmediatamente, pero lejos de su objeto. Muy bien, esto lo empezamos hace, ¿cuánto llevamos? ¿10 minutos antes? Sí. Muy bien, tíralo ahí afuera, eso. Muy bien, estaba interesado algo afuera, pero sirvió. Muy bien, tíralo ahí afuera, eso. No, no, se transforma en juguete. Gofy, no, Gofy. Eso es, muy bien. En todo tipo de modificación de conducta siempre hay pic y siempre hay este tipo de situaciones en que vuelve a la conducta que estamos tratando de evitar. Muy bien, te pasaste. Diga chau a la cámara.